Hola, soy Helen y te doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de nuestro espacio A tu salud. A tu salud es una revista preparada con mucho cariño y respeto para quienes experimentan adicciones en primera persona, así como para sus familiares cercanos. Esta revista está elaborada desde la experiencia por personas que han lidiado con lo mismo, pero que llegaron al conocimiento que hay otra forma de vivir. Esperamos que disfrutes de este episodio, tanto como nosotros disfrutamos preparándolo para ti. La tertulia Bueno, hola, hola chicas, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Hola, Jenny, ¿cómo están? Muy bien, hola. Hola, después de tanto tiempo de no vernos, pero, bueno, no vernos, no, de no hacer este 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 podcast, pues retomamos, porque vernos, seguimos viéndonos, solo que hasta ahora retomamos podcast, esperemos que sea del agrado de de todos los que escuchen, así como es del agrado de nosotros el elaborado. Hoy vamos a iniciar con la lectura de los doce pasos, son de doble A, de doble A, de Alcohólicos Anónimos, básicamente porque ellos los tienen publicados en su sitio oficial, entonces pues no hay problema con tema de derechos de autor, solamente mencionamos que están publicados, que son de copyright de Alcohólicos Anónimos World Service Inc., todos los derechos reservados, están en su sitio oficial, que es doble A punto org, por aquellos que quieran ir a buscarlos, ahí están publicados, entonces vamos a ir, si gustan, leyendo y ahí a como a como vaya surgiendo la la identificación, pues conversamos y participamos, como siempre, en esta tertulia, bienvenidos, bienvenidas todas y bienvenidos todos los que nos escuchen. Adelante Pame, te escuchamos. Gracias Dini, bueno, iniciamos con la lectura, bienvenidos a todos. Primer paso, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. ¿A quién le gusta admitir la derrota total? A casi nadie, por supuesto. Todos los instintos naturales se revelan contra la idea de la impotencia personal. Es verdaderamente horrible admitir que con una copa en la mano hemos deformado nuestra mente hasta tener una obsesión por beber tan destructiva que sólo un acto de la providencia puede liberarnos de ella. No hay otro tipo de bancarrota como ésta. El alcohol, ahora convertido en nuestro acreedor más despiadado, nos despoja de toda confianza en nosotros mismos y toda voluntad para resistirnos a sus exigencias. Una vez que se acepta esta dura realidad, nuestra bancarrota como seres humanos es total. Pero al ingresar en Alcohólicos Anónimos, pronto adoptamos otra perspectiva sobre esta humillación absoluta. Nos damos cuenta de que sólo por medio de la derrota total podemos dar nuestros primeros pasos hacia la liberación y la fortaleza. La admisión de nuestra impotencia personal resulta ser a fin de cuentas la base segura sobre la que se puede construir una vida feliz y útil. Sabemos que son pocos los beneficios que un alcohólico que ingresa en Alcohólicos Anónimos puede esperar si no ha aceptado desde el principio su debilidad devastadora y todas sus consecuencias. Mientras no se humilla así, su sobriedad, si es que la logra, será precaria. No encontrará la verdadera felicidad. Esta es una de las realidades de la vida de Alcohólicos Anónimos, comprobada más allá de toda duda por una vasta experiencia. El principio de que no encontraremos una fortaleza duradera hasta que no hayamos admitido la derrota total es la raíz principal de la que ha brotado y florecido nuestra sociedad. Al vernos obligados a admitir la derrota, la mayoría de nosotros nos rebelamos. Habíamos acudido a Alcohólicos Anónimos con la esperanza de que se nos enseñara a tener confianza en nosotros mismos. Entonces se nos dijo que en lo que concierne al alcohol, la confianza en nosotros mismos no valía para nada, que de hecho era una gran desventaja. Nuestros padrinos nos dijeron que éramos víctimas de una obsesión mental tan sutilmente poderosa que ningún grado de voluntad humana podría vencerla. Se nos dijo que sin ayuda ajena no podía existir tal cosa como la victoria personal sobre esta obsesión. Complicando impacablemente nuestro dilema, nuestros padrinos señalaron nuestra creciente sensibilidad al alcohol, una alergia la llamaban. El tirano alcohol blandía sobre nosotros una especie de doble filo. Primero nos veíamos afligidos por un loco deseo que nos condenaba a seguir bebiendo y luego por una alergia corporal que aseguraba que acabaríamos destruyéndonos a nosotros mismos. Eran muy contados los que acosados de esta manera habían logrado ganar este combate mano a mano. Las estadísticas demostraban que los alcohólicos casi nunca se recuperaban por sus propios medios. Y esto aparentemente había sido verdad desde que el hombre pisó las uvas por primera vez. Durante los años pioneros de alcohólicos anónimos, únicamente los casos más desesperados podían tragar y digerir esta dura verdad. E incluso estos moribundos tardaban mucho en darse cuenta de lo grave de su condición. Pero unos cuantos sí se dieron cuenta y cuando se aferraban a los principios de alcohólicos anónimos con todo el fervor con que un náufrago se agarra al salvavidas, casi sin excepción empezaban a mejorarse. Por eso, la primera edición del libro Alcohólicos Anónimos, publicado cuando teníamos muy pocos miembros, trataba exclusivamente de casos de bajo fondo. Muchos alcohólicos menos desesperados probaron alcohólicos anónimos, pero no les dio resultado porque no podían admitir su impotencia. ¿Quieren hacemos una pausa aquí? Muchas gracias, Pame. Bueno, yo aquí anoté algunas frases, si quieren me tiro a la piscina y les comento algunas frases que Pame nos compartió, derrota total, bancarrota personal. Había una que decía, una humillación así, que se hace necesaria, una humillación así. Y que la confianza no vale para nada, más bien es una desventaja. Y se me hace como muy loco como cada una de estas frases en el mundo exterior, en el mundo que no tiene que ver con, no se habla de este tema de las adicciones, en el mundo en que no se habla de la codependencia, en el mundo que no se habla del comer compulsivo, de los narcóticos, todo esto. En el mundo exterior, en el mundo que vemos en las noticias, o que salimos cada día a trabajar, o a relacionarnos hasta con los familiares, estos son malas palabras. Decir, estoy derrotado. ¿Quién quiere oír que alguien a la parte suya diga que está derrotado? Pero, como el paso uno nos dice, es que lo primero que tengo que decir es que estoy derrotada. Y hasta que yo no sea capaz de decir que estoy derrotada, yo voy a seguir pensando que vengo haciendo las cosas bien, y que el mundo es el responsable de mis males, de mis dolores, de mis... Y hasta que el mundo no cambie, yo no podré ser feliz. Entonces, qué irónico, porque nuevamente, en el mundo exterior me hablan de que yo siempre tengo que ser fuerte, que tengo que echar para adelante, que si tengo una idea, tengo que llevarla al su logro. Pero aquí lo que me dicen es, en el paso uno es, bájese de ese egocentrismo. En este espacio, en este espacio, bájese de ese lugar. Deje de inventar tonterías. Deje de hacerse como una paloma, así. Yo no sé si ustedes han visto cuando un palomón anda detrás de las palomillas, ahí que quiere como, quiere amor. Entonces, él se le hincha así el pecho y él ando así. Así que hasta que se ve que le cuesta caminar, porque así vamos como por la vida, hinchándonos como un palomón para que vean que tenemos más tamaño y que podemos más. Pero aquí lo que nos dicen es, bájese de ahí. Y porque es precisamente esa obsesión por querer ser lo que yo no soy, por querer decir que me siento como no me siento, por querer decir que sé lo que no sé, que yo finalmente termino teniendo que consumir para, por ahí, no sé con quién conversaba hace un ratillo y yo le decía que se dice en mi caso personal, que es el, obviamente aquí hablamos de alcohólicos, pero podemos cambiarlo para cualquier adicción. En mi caso personal, la más fuerte es la que tiene un impacto más fuerte en mi cuerpo físico, es la del comer compulsivo. Pero yo sé que ahí hay un trasfondo de codependencia grande, pero yo sé, le comentaba a una compañera hoy, que la persona que come normalmente come para sustentar la vida, pero yo como para tolerar la vida. Y eso, entre menos yo entienda que el tolerar la vida puede ser más sencillo si yo me bajo de esa nube de egocentrismo, si yo desarrollo humildad, si yo reconozco que no puedo contra un plato de un alimento que me resulte compulsivo, y yo les he dicho a ustedes, el mío es el dulce de leche, a mí usted me pone una cucharada de dulce de leche al frente y es imposible que yo no me la coma, imposible materialmente. Entonces, ¿qué hago? No me la pongo, me alejo, utilizo herramientas, pero para eso primero tengo que decir, una bendita cucharada de dulce de leche tiene más poder que mi supuesta fuerza de voluntad. Yo ante una cucharada de dulce de leche no tengo fuerza de voluntad. El que yo pueda decir eso, el que yo me declare esa derrota, el que yo declare esa bancarrota, porque todas las veces que he dicho que sí, que sí, que a partir de mañana, que a partir de lunes, que el dulce de leche jamás es más fuerte que yo, etcétera, etcétera, una y otra vez se vuelve a demostrar que no es así. Entonces, parece que el paso uno puede ser sencillo, pero es de los más complejos, porque me dice, hey, basta, Jenny, basta. Basta de jugar ese juego de la que todo lo sabe, de la que todo lo entiende, de la que todo lo quiere o lo tiene y mejor humaniza y aprende y ábrete a aprender otras nuevas formas para tolerar la vida, que no sea a través de la autodestrucción de una adicción. Y eso sería, chicas. Como vos decís, Jenny, lo que más cuesta es aceptar, rendirse, darse cuenta que uno tiene una adicción o una enfermedad y que la única manera es... Primero, el primer paso es darse cuenta que la vida se hace ingobernable y que uno está en manos de esa adicción, en este caso el alcohol, ¿no? No se puede estar sin el alcohol desde el momento que la persona se despierta y ya quiere tomar hasta perder el sentido y llegar a quedar tirado en el piso, ¿no? cuesta muchísimo en mi caso no fue el alcohol sino la comida de comer sin control y después sentirse mal y no poder parar y decir cómo es posible que una galletita pueda más que yo. Porque sabía que esa galletita que empezaba a comer iba a ser toda una secuencia de un montón de galletitas hasta terminar el paquete. Lo mismo que el alcohólico con una botella, ¿no? Empieza con un poco y hasta que no la termina no para. Y cómo también se toma a escondidas para que no se vea así como muchos obesos nos levantábamos de noche para comer para que no nos vieran es muy similar. Yo cuando iba a los grupos de Alcohólicos decía en el mismo lugar que era una escuela en otra sala, en otra aula estaba la reunión de alcohólicos anónimos y yo decía que éramos primos hermanos. Las adicciones eran diferentes lo que consumíamos era diferente pero la forma de consumir era la misma la misma adicción adicción viene de adicto de adicto y de no hablar adicción de no hablar de no poder decir yo tengo este problema yo tengo este problema o yo tengo esta adicción hasta llegar a reconocerlo en mi caso cuando yo entré por primera vez al grupo de obesos y me dijeron que era una enfermedad me alivió y me dio una tranquilidad grande porque yo dije entonces no es un vicio no es algo que que me pasa a mí sola es algo que le pasa a muchos y esta cosa de que la comida me pueda que sea más fuerte que que lo que yo quiero y lo que yo siento porque yo no quería comer tanto porque después me sentía mal y estaba gorda yo no quería ese resultado pero cómo hacía para cortar cómo me daba cuenta qué era lo que me llevaba a comer entonces cuando uno toma conciencia ahí ese ese bendito primer paso cuando uno se da cuenta que la vida se dice ingobernable porque uno está esclavo tanto de la comida en nuestro caso como el que es alcohólico y también qué bueno reconocer la la familia este porque yo tengo una amiga que el que el padre es alcohólico y ella se pone muy mal y y yo le digo y si fuera diabético vos te pondrías mal porque es diabético te daría bronca lo tratarías mal porque es diabético no y bueno esta es una enfermedad también que no cualquiera la tiene porque no cualquiera es alcohólico es alcohólico quien puede no quien quiere lo mismo pasa con la comida hay gente que que no necesita comer grandes cantidades así que bueno el primer paso es fundamental es el es la piedra fundamental así como la base de un edificio la la estructura la base el es lo que sostiene para mí el primer paso es eso porque siempre volvemos por lo menos yo siempre vuelvo al primer paso y ni me preocupo por porque eso ya me pasó hace un montón de años ni me preocupo porque muchos dicen ay pero yo quisiera ya estar en el quinto en el sexto en el séptimo tenemos toda la vida van a llegar y después yo me he dado cuenta en mi caso que yo me quedé en el cuarto paso en el inventario ¿no? ahí me quedé y después los otros pasos como que salen en forma automática ¿viste? porque haciendo todo este trabajo de meterse con con todo con estos cuatro pasos primero sobre todo con los tres primeros ya los otros van saliendo solos cuando empezaba a leerlo digo pero si esto es lo que estoy haciendo así que la verdad que estos pasos después cuando me enteré que Bill que fue con el que fundó el grupo de de alcohólicos anónimos en una noche de desesperación y de iluminación empezó a escribir y sentía que le iban que se los iban pasando empezó a escribir a escribir y fue una canalización y escribió los doce pasos de golpe o sea que es obra de algo espiritual que está fuera de nuestras manos y de nuestro control bueno a ver quién sigue porque yo parezco Jesús memoria viste siempre muchísimas gracias muchísimas gracias bueno yo lo poquito que puedo aportar es que me quedó muy grabado cuando Jenny dijo comer para tolerar la vida y me puse a pensar que es muy difícil tolerar esta vida en estas sociedades que tenemos quizás en la antigüedad también era difícil pero es una sociedad muy exigente que da unos mensajes encubiertos muy difíciles como el éxito como el ser este tanto tienes tanto vales las exigencias no solamente las exigencias por 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 tener este bienes personales sino las exigencias que encubierta uno se pone por el mensaje que la sociedad da de consumo de comprar de tener es todo el tiempo estamos bombardeados por ese mensaje si no tenés tal auto sos una persona infeliz si no vas a viajar al caribe no sabes lo que es una playa si no tenés la piel así o el cuerpo de otra manera entonces de pequeñitos ya vamos poniéndonos unos patrones nos van instalando sin darnos cuenta porque hoy uno lo entiende a esta edad avanzada en el caso mío con 69 años que hasta hace no mucho hasta hace 6-7 años atrás me daba un poquito cuenta pero no como me doy cuenta hoy que ya estoy más grande y que afortunadamente tuve el acceso a tener conocimiento mínimo de los 12 pasos que realmente fue un hallazgo maravilloso del cual no se habla tanto tampoco si la persona no tiene una problemática muy extrema que lo deriven a un lugar así no es una cosa muy que se tenga tanta propaganda como si se propagandea el fumar el ir a las vacaciones el tomar alcohol en una piscina con un cuerpo hermoso en bikini fumando y sos una persona feliz se asocia la felicidad con toda esa sociedad de consumo que no hace a la felicidad justamente nos lleva a estar en en eso de tolerar la vida y nunca ves poder alcanzar lo que nos muestran las pantallas y ahí vienen las frustraciones y todo lo demás porque si bien nos tiran esos mensajes tampoco nos educan para tener esa esa tolerancia a la frustración de pequeños o ser uno o ser uno verdaderamente y poder decidir y ser libre de entonces una persona más sensible por ahí con otras características de carácter es más fácil caer y cada uno de acuerdo a a su a sus formas va tomando las distintas adicciones será el alcohol será las compras será el juego será la comida será el trabajo será las personas en mi caso personal los vínculos y uno se va aferrando a todo eso justamente para callar esa falta de tolerar la vida porque tolerar la vida es muy dura ahora cuando uno aprende que hay otros recursos que hay otras herramientas que que esta gente que que gestionó estos 12 pasos realmente ha sido una persona muy iluminada porque es muy difícil comprenderlos es muy difícil trabajarlos pero tiene un esquema muy muy complejo pero muy sabio y de mucha sanidad hay muchísima gente que se recuperan alcohólicos anónimos en narcóticos y todos pero bueno son pocos los que se adhieren a ese a ese régimen digamos a ese planteamiento de los 12 pasos porque no es tan no es tan fácil rendirse porque justamente de chiquititos el mensaje que recibimos es ese el no rendir el poder todo el ser más que todo el poder adquirir todo y eso no hace al ser íntegro es justamente todo lo contrario por lo menos en mi caso así que bueno eso es lo que puedo compartir que agradezco agradezco profundamente estos espacios que ponen luz que ponen claridad que dan un poquito de alivio a eso de querer tolerar la vida que la vida se puede vivir desde otro lugar sin tolerarla pero bueno lleva mucho camino uno para encontrar estos espacios y no todas las personas tienen esa posibilidad de poder de poder estar así que bueno creo que esto que uno pueda difundir ¿no? sirve porque quizás aunque una sola persona escuche y se entere que existen esos programas de 12 pasos que ayudan cada uno en su problemática o aunque uno no tenga justamente o específicamente esa adicción a tal o cual sustancia o apego o lo que fuere siempre hay una emoción que está descontrolada o una pena que a uno le sirva para no poder tolerar la vida que la vida creo que es otra cosa pero bueno nadie se lo enseña a uno así que bueno gracias por compartir compañeras y por dar esta luz a todas estas cositas que nos hacen que la vida sea mejor tolerable muchas gracias Silvita y de hecho vieras que yo necesito rescatar varias cosas bueno lo que tú has dicho quiero rescatar algo como para meter todavía más el dedo en la llaga de esto de lo que señalabas de los medios de comunicación y el bombardeo yo de verdad siento en mi corazón que en general pues ellos digamos que ellos lo que quieren es vender y utilizarán lo que tengan que utilizar para hacerlo para vender pero sí ciertamente yo tengo que reconocer que hay gente que es más vulnerable a esto que otras y vean que aquí mismo lo decían que no todo el que toma se va a ser alcohólico no todo el que escucha un mensaje de trabaja trabaja se va a ser trabajador compulsivo o no todo el que se le muestra una hamburguesa en la pantalla se va a ser comedor compulsivo requiere hay una serie de situaciones que engloban el ser de las personas que tenemos esta problemática y que no las escogimos así como no escogí mi altura o no escogí mi color de piel yo no escogí esta esta condición con la que creo y cada vez más segura estoy de que de que nací pero eso me hizo inmediato al no darme cuenta desde el principio yo me puse pues me volví más vulnerable y pues yo creo que igual como tú señalabas puede ser que no que no tenga alguien este programa esto que estamos compartiendo no llegue a alguien que tiene una problemática específica con una sustancia o con un comportamiento pero de repente siente siente que hay una identificación con lo que nosotros estamos diciendo y probablemente pues es porque pues por esta situación todos somos vulnerables pero hay algunas personas que somos particularmente vulnerables y luego también algo que decía Normis de de que de que pues que los alcohólicos pues tienen ese ritual ese ritual pues que ellos igual van y se toman sus tragos y ahí se relajan y pues de alguna manera ya se pierden en eso igual igual a mí se me vino a la cabeza mientras ella lo mencionaba un ritual que yo tenía y es que aquí hay un en mi país aquí hay una cadena de restaurantes que abre las 24 horas pero tiene algo especial tiene un eslogan ahí que no lo quiero mencionar para no entrar en polémicas pero independientemente de esto ellos como que invitan a que tú llegues si quieres de noche y en pijamas no importa ahí puedes llegar y yo recuerdo cuántas veces yo esperaba o sea yo esperaba que fuera como tipo 11 de la noche porque yo quería ir en mis pijamas y con un gorro así ponérmelo en la cabeza e ir a consumir y entonces cuando Normis ahora conversaba y yo me imaginé como en un bar a unas personas a un bar digamos aquí en Costa Rica se le llama un bar a un lugar donde venden copas donde venden alcohol y yo me pude poner en la posición de mi padre que fue alcohólico e imaginar la tranquilidad que él podía sentir allí entre sus iguales en un ambiente protegido oscuro lleno de estímulos para que ese consumo se siguiera generando en esta cadena que yo les comento está llena incluso de estímulos hasta ahí un frío ellos ponen como el aire acondicionado en una temperatura casi fría para que tú tú tengas más ganas de consumir porque en el frío uno tiene más ganas de consumir alimentos y se siente acobijado en la medida en la que le siguen trayendo esos alimentos y uno los sigue consumiendo entonces es muy complicado es muy complicado explicar pero en todo caso lo importante es darme cuenta en este caso para mí que yo no algo que mencionaba Pame también en la lectura voy a necesitar ayuda ajena y esa es otra cosa que va aunado al tema del declararme impotente o el derrotarme es que en el momento en que yo me derroto es que yo no puedo sola y qué cosa más terrible es decir no puedo sola cuando toda la vida traté de no molestar a nadie de hacerme casi invisible para que nunca tuvieran una queja y pensaran que yo podía todo pero de repente necesito ayuda necesito ayuda pero también la ventaja es saber que a diferencia de quizá lo que yo me imaginaba yo no puedo garantizar que eso hubiera sucedido porque yo nunca lo hice de pequeña pero quizá el que yo hubiera ido donde mis papás yo siempre imaginaba que me iban a decir ay qué pereza con usted qué necia busque qué hacer o algo no recuerdo que lo hayan hecho pero en mi mente eso iba a pasar si yo pedí ayuda pero a diferencia en estos grupos de bueno algunos le dicen de autoayuda porque realmente si yo no quiero hacer lo que me toca pues por más que yo me siente años de años en un grupo no va a funcionar pero también se llama también se les dice autoayudas porque son personas generalmente no hay profesionales aunque en algunos grupos sí las hay pero también se les llama grupos de ayuda mutua porque quienes están allí están experimentando la misma problemática que yo entonces pues qué importante es eso y para mí por decir hace un ratito comentábamos qué nutricio que es para nosotros este espacio para nosotras porque aquí hablamos de cosas que quizás no nos animamos a hablar en un entorno hasta familiar mencionábamos pero es porque aquí hay esa protección que esa es una protección muy similar a la que hay en los programas de 12 pasos donde te dicen aquí tú puedes hablar lo que quieras nadie te va a juzgar porque nadie te va a juzgar porque estamos en las mismas ahorita te está pasando a ti en cinco minutos me va a pasar a mí y más bien mejor pongo atención a lo que te está pasando a ti y lo que yo creo que te quiero sugerir que creo que te puede ayudar porque a mí me pasa así yo en lo que estoy dando una sugerencia al ratito esa sugerencia me la tengo que aplicar yo porque estoy en el mismo momento en el que no sé qué hacer no sé qué decir no sé dónde meterme y pues hay que hacerlo y algo mencionaba Normis Normis nos decía que no voy por el paso cinco ni el seis pues tengo el resto de la vida y es que una de las creencias que se nos aclara también en los grupos de 12 pasos es que esta condición por no decir la enfermedad pero le podemos decir enfermedad en los grupos de 12 pasos se le llama enfermedad yo prefiero a veces llamarle condición porque cuando le llamo enfermedad creo que la puedo curar pero cuando le digo condición yo entiendo que es para siempre pero igual ellos nos dicen que esta enfermedad es incurable que es progresiva y que es mortal sea que sea la condición que yo tenga tiene esas tres características entonces pues puedo yo no hacer nada y ella va a avanzar y cada vez a pasos más agigantados y cómo me voy a dar cuenta por los problemas que voy a tener para relacionarme con nosotros esa fue una cosa muy interesante porque en general todas todas las adicciones se caracterizan por eso yo veo realmente lo mal que estoy en función de los problemas que yo tengo con el entorno con mi vida lo que decíamos ahora de la tolerancia de lo que está pasando a veces hasta para una noticia que veo en la tele me vuelvo intolerante y son como media hora y todavía estoy machaque y machaque con la bendita noticia como que si yo fuera a cambiar algo que es de lo que está pasando ni siquiera en mi barrio puedo cambiar algo muchísimo menos en un país o en el mundo entonces eso habla también de una especie de neurosis que nos acompaña a todos los que pues los que hemos sucumbido de alguna manera pero a la vez hemos entendido que más que sucumbir es es esto a lo que se nos invita nos hemos derrotado al hecho de que aquí hay algo y que no podemos solos que necesitamos la ayuda de las personas que siguen caminando este camino y que ya lo están caminando lo aprendieron a caminar antes que yo pero que eso no les da tampoco una inmunidad pues en cualquier momento como decía Normita podemos volver al paso uno en cualquier momento del día bueno chicas yo tal vez no tengo mucho que aportar pero así como lo lo comentaba y como lo estaba diciendo Jenny Sue si yo no hubiese llegado a este grupo no me hubiese enterado que existían estos 12 pasos en realidad yo pensaba yo pensaba Alcohólicos Anónimos era solo para las personas que consumían alcohol propiamente entonces hay aquí la importancia de reconocer la situación que estamos viviendo en mi caso que yo soy adicta a la comida y logré descubrirlo acá pues esa esa búsqueda de ayuda y el haberme dado cuenta de que no estaba sola ha sido sumamente importante para mí eso me ha hecho sentir mejor me ha ayudado a ir sanando a pesar de y a pesar de que tengo que reconocer que como lo hemos mencionado que eso es algo con lo que tengo que vivir todos los días haber llegado hasta aquí y aunque me he devuelto tantas veces al mismo paso que es el 1 el saber reconocer con paz y tranquilidad que esta condición y enfermedad la llevo conmigo todos los días y que es incurable pero que también puedo irla manejando cada día y vivir un día a la vez y poderme caer y volver a levantar es importante porque ya no me voy a sentir como derrotada o fracasada sino simplemente de que primero fui valiente el reconocer que vivo con esta enfermedad o con esta condición como número uno y número dos saber que aunque la llevo conmigo todos los días y me equivoco o vuelvo a caer y que a veces estoy muy tentada también por ejemplo con la comida para mí también es una obsesión el dulce de leche y otros tipos de dulces y otros tipos de comida que tengo que aprender a controlarme emocionalmente y a canalizar mi alimentación si estoy comiendo por hambre si estoy comiendo por ansiedad si estoy comiendo por una cosa emocional el poder saber o ponerme a pensar o hacer ese stop que antes no lo hacía para mí ha sido sumamente sanador e importante y al día de hoy yo puedo reconocer al menos cuando no quiere decir que no lo haga o que realmente pare pero por lo menos en muchos momentos ahora lo puedo hacer puedo decir bueno en este momento no es que tengo hambre es que me siento ansiosa me siento preocupada o me siento feliz o me siento triste o me siento frustrada y lo estoy canalizando a través de la alimentación pero entonces en ese momento yo paro y digo bueno no necesitas comer esto puedes dejar de consumirlo y ahí aunque lo haga por lo menos ahora evito tener lo que llaman como cuando uno consume mucho pues me olvida en ese momento la palabra atracón exactamente por lo menos evito tener un atracón mucho más grande de los que tenía previamente ya con escuchar las experiencias de todas ustedes pero sobre todo el no sentirme sola ni abandonada sino saber que existimos muchísimas personas con esta situación y tal vez todavía hay personas tal vez pequeñas tal vez grandes tal vez adultas mayores que no han descubierto eso hasta el día de hoy entonces saber que me siento un grupo protegida que me siento cuidada que me siento amada y que me siento bien también a pesar de la situación ha sido también sumamente sanador para mí espero que toda esa gente que ha vivido esa situación y no sabe que está metida o una enfermedad que pueda llegar a descubrirlo e irlo tratando e irlo sanando por dentro para poder vivir un día a la vez con mayor tranquilidad y felicidad que al final es lo único que tenemos los 24 horas de este día nada más muchísimas gracias Pame y no sé si alguna más quiere compartir algo que se le haya quedado en el tintero y si no de todos modos aquí quedo yo dejo marcado y en donde quedamos en realidad el texto de cada uno de los pasos que está recordemos que es estamos utilizando los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos que están disponibles en la página oficial de Alcohólicos Anónimos AA.org y están disponibles siempre y cuando recordemos que todos los derechos son reservados a Alcohólicos Anónimos Work Servicing entonces pues aquí están disponibles y yo dejo aquí marcado donde quedamos para la próxima sesión continuar no es largo es como en general cada paso tiene unas cuatro paginitas y aquí quedamos en la página empezando en la tercera página entonces nos queda una plana y media si acaso para terminar y entonces en la próxima sesión continuamos entonces no sé si alguna quiere decir algo más es el momento y si no pues lo que podemos hacer es despedirnos de todas aquellas personas que nos han escuchado nos escucharán y ojalá llegue el mensaje con tanto amor como nosotros la queremos dar así que hasta la próxima chicas gracias hasta la próxima hasta la próxima la reflexión de hoy para reflexionar desde ahora y hasta que nos volvamos a escuchar les dejamos dos frases muy relacionadas con lo que estudiamos hoy día la primera es de Henry Ibsen quien fue dramaturgo y poeta noruego y por allá por el siglo XVIII nos dijo veremos claramente un día que el triunfo es la derrota y más atrás en el tiempo Carlos Magno quien fue rey de los francos y los lombardos pero además emperador del sacro imperio romano y quien tuvo en vida muchísimas muchísimas victorias y de hecho falleció muy joven él nos dijo he aprendido mucho más de mi única derrota que de todas mis victorias llegamos al final de este episodio esperamos de corazón que haya sido de tu agrado si quieres colaborar con nuestra revista puedes hacerlo enviándonos tus inquietudes comentarios testimonios y experiencias al correo electrónico correspondencia punto a tu salud arroba gmail punto com también puedes dejarlos en la cajita de comentarios de este episodio será un enorme gusto saber de ti nos despedimos deseándote lo mejor e invitándote a que no te pierdas nuestro próximo encuentro Jensi nos comparte para cerrar la oración de la serenidad hasta la próxima Jensi nos comparte Dios concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia que se cumpla tu voluntad y no la mía no la mía o o o o o o Gracias por ver el video.